Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Separación inesperada de Kanyaman, nunca más con él. Kanyaman, conocido como una de las estrellas más brillantes de la televisión turca y mundial, causó conmoción con su repentina salida de la serie de televisión Sandoksan, que protagonizó recientemente. Esta repentina decisión del guapo actor, que desde hace tiempo fascina al público en las pantallas, tuvo un efecto bomba en el mundo de las revistas. Solo una pregunta rondaba por la mente de todos, que llevó a Kanyaman a tomar una decisión tan radical. Una violenta discusión que tuvo lugar en el set hace un tiempo parece haber provocado esta decisión. La gran pelea que tuvo Kanyaman con Alana Blur, la otra actriz principal de la serie, creó una profunda brecha tanto entre el equipo de rodaje como entre los actores. La tensión que se ha prolongado durante años ha llegado recientemente al punto de explosión. Este conflicto interminable entre Kanyaman y Alana Blur hizo que el ambiente del set fuera aún más tenso y finalmente lo llevó a un punto sin retorno. Kanyaman, quien abandonó el set inmediatamente después de la pelea, dijo a su círculo cercano, nunca volveré a trabajar con él. Dejó clara su determinación al decir, este duro exabrupto afectó gravemente tanto a su relación con Alana Blur como al transcurso de la serie en general. Este gran conflicto entre ambos no solo quedó entre las dos estrellas, sino que también marcó radicalmente el futuro de la serie. Parece que la salida de Kanyaman de la serie provocará cambios importantes en el guión de la serie Sandoksan. Especialmente la partida del guapo actor, que dio vida a uno de los personajes más fuertes y queridos de la serie, puso en un proceso difícil tanto a los productores como a los guionistas. Mientras los fanáticos de la serie esperaban ansiosos que el nuevo actor reemplazara a Kanyaman, el equipo de producción inició un esfuerzo febril para encontrar un nombre que pudiera llenar este enorme vacío. Sin embargo, el éxito que tendrá sigue siendo un gran interrogante. Los fans de Kanyaman evaluaron esta decisión con gran tristeza en las redes sociales. Algunos fanáticos declararon que tal vez dejarían de ver la serie y comentaron, sin Kanyaman, Sandoksan nunca será lo mismo. La ausencia de Kanyaman, quien está identificado con la serie y tiene una gran base de fans, puede provocar una disminución significativa en los ratings de la serie. Asumiendo este riesgo, los productores intentan encontrar un nuevo nombre que pueda llenar el vacío de Kanyaman. Los mensajes de apoyo llegaron uno tras otro. Después de que Kanyaman dejó el set, muchos de sus amigos comenzaron a enviarle mensajes de apoyo. Especialmente su amigo cercano, uno de los otros actores principales de la serie, afirmó en su publicación en las redes sociales que la ausencia de Kanyaman del set creará una gran brecha. La afirmación, Kanyaman era el alma del set. Su partida nos afectó profundamente a todos. Será muy difícil llenar este vacío, también afectó profundamente al resto de actores de la serie. Estos mensajes de apoyo del equipo del set revelaron una vez más lo amado y respetado que Skanyaman como figura. El famoso actor, que impresionó a todos no solo por su actuación sino también por su personalidad, parece estar trazando un nuevo camino después de este incidente. Entonces, ¿qué hará Kanyaman a continuación? Esta es una de las preguntas que más curiosidad despierta entre sus fans. Según información de su círculo cercano, el guapo actor planea mantenerse alejado de los proyectos televisivos por un tiempo. Sin embargo, esto no significa que se retirará por completo de las pantallas. Porque ya se ha empezado a hablar entre bastidores de las afirmaciones de que Kanyaman ya ha empezado a interesarse por nuevos y grandes proyectos. Kanyaman, de quien se dice que se centrará especialmente en proyectos internacionales, podría regresar a las pantallas con una nueva serie o película. Se espera que Kanyaman, que se tomará un descanso de la televisión durante este periodo, vuelva a aparecer ante la audiencia con nuevos proyectos en poco tiempo. Mientras sus fans esperan con ansias este periodo, ya han comenzado a hacer predicciones sobre en qué proyectos participará el famoso actor. La tensión con Alan Ablur permanecerá en la agenda por mucho tiempo. Es obvio que la tensión con Alan Ablur, que se muestra como el principal motivo de esta separación, seguirá en la agenda del mundo de las revistas durante mucho tiempo. Este conflicto, que se había prolongado durante años entre los dos jugadores, finalmente resultó en una gran explosión. Este incidente parece tener un profundo impacto no solo en la serie de televisión Sandoksan, sino también en las carreras del dúo. ¿Qué camino seguirá Kanyaman en su carrera tras este incidente? ¿En qué proyectos participará y si sus caminos se volverán a cruzar con Alan Ablur? Son algunos de los temas que el mundo de las revistas seguirá con curiosidad. Aunque hizo una dura declaración diciendo nunca volveré a trabajar con él, no se sabe cómo el tiempo moldeará este conflicto. Si bien los fanáticos esperan que el famoso actor regrese a las pantallas lo antes posible, también se espera con gran curiosidad la cuestión de en qué proyectos participará Kanyaman. ¿Qué impacto tendrá este último incidente en su carrera? Las respuestas a estas preguntas serán más claras con el tiempo. Pero una cosa es segura, la separación de Kanyaman y la gran tensión que tiene con Alan Ablur seguirán dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.